Horóscopo de cáncer para hoy, 6 de junio. Empezará con muchas oportunidades para que cáncer genere un cambio en el trabajo y economía, aunque dar el primer paso no será fácil. Cáncer deberá ser decisivo y actuar con destreza a pesar de las adversidades profesionales. En el terreno personal habrá alguien que querrá hacerle la vida imposible desde la sombra a los nacidos bajo este signo del zodiaco. Las buenas amistades que le rodean serán claves a pesar de sus intentos. Hoy cáncer podría tener sensación de afinidad con alguien a quien acaba de conocer pero que le acabará llevando a ilusionarse de nuevo en el amor. Si tiene pareja, los astros recomiendan a cáncer afrontar un problema importante que está dejando pasar y que podría estar perjudicando la relación. Cáncer gozará de una excelente salud, pero deberá seguir con los buenos hábitos y no caer en las tentaciones que podrían presentarse en esta época próxima al verano. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.